Estamos en campaña electoral, no mezclemos las cosas, no hay ninguna brecha. El gobierno de coalición goza de muchísima buena salud y fíjese, el gobierno de coalición lo que garantiza a nuestro país es estabilidad. Fíjense cómo ha acabado la coalición en Castilla y León. Fíjense todas las coaliciones de la derecha, son un desastre. El debate fiscal tiene solo una pregunta, es quién debe de pagar impuestos. ¿Qué dice Unidas Podemos? Que los que estamos pagando impuestos, Juan Puelo, los trabajadores y las trabajadoras, dejemos de pagar un poquito y los que más tienen arrimen un poquito más el hombro, también en las grandes empresas y en las pequeñas empresas. Por tanto, lo que pedimos es el mandato constitucional, justicia fiscal y los que hoy más tienen sean un poquito más generosos y aporten más para que los servicios públicos de nuestros hijos e hijas, la educación, la sanidad, la dependencia, pueda ser de calidad.